Sí, fueron los participantes de la novena competencia en Golden Gate Fields. Retrasa National Generox, se queda en la última posición, penúltimo Giza Valentine. Sale a buscar la punta, el tordillo Blue Silver. Ha tomado tres cuerpos de ventaja sobre la yegua Sarija, que va al segundo. En el tercero, Lottery Pick. En el cuarto puesto, Upstar Janky. En la quinta posición avanza Nickel, Nickel Nine. Más atrás está Rakatap Tap. Y en las últimas dos posiciones, National Generox. Último lo está haciendo Giza Valentine. Recta de enfrente en Golden Gate Fields. 24-3 es el parcial de los primeros 400 metros. Blue Silver está en punta. Ha tomado seis, siete cuerpos de ventaja sobre la yegua Sarija, que va a segunda. En el tercero, Lottery Pick. En el cuarto lo hace Nickel, Nickel Nine. Quinto por fuera avanza Upstar Janky. Y más atrás está Rakatap Tap por fuera. Se moviliza National Generox. Y ahora se queda en la última posición, tal cual como partió el número siete, Giza Valentine. 49-2 para la media milla. Siempre con Blue Silver en punta por fuera. Viene Sarija junto a Lottery Pick a buscarla. Más atrás lo hace Nickel, Nickel Nine. Y desde el fondo trata de movilizarse también Upstar Janky. Ingresan a la recta final de Golden Gate Fields. 1-14 para los seis Fairlands. Está en punta Sarija. La número dos por fuera insiste. Lottery Pick. Sarija en punta. Lottery Pick por fuera. Se abre un poco Sarija. Viene para allá y para acá. Mantiene la punta. Insiste. Lottery Pick por fuera. Lottery Pick y Sarija. Los dos deciden. Viene ganó por fuera. Lottery Pick al número cuatro. El segundo es para Sarija. En el tercero Nickel, Nickel Nine. Cuarto, National Generox.